Si has estado siguiendo las noticias de la Convención Global de Doterra 2022, habrás visto que salen un montón de aceites nuevos, súper súper interesantes, que no hemos tenido antes en Doterra y algunas cosas que son súper súper únicas en Doterra. Así que te voy a hablar un poquito más de ellos ahora porque resulta que por primera vez en la historia nos permiten en Europa comprarlos ahora y no tendremos que esperar hasta el año que viene, que normalmente en Europa salen como que bastante más tarde. Han sacado un kit especial que es el kit del tour de otoño y si sabes, bueno, en Doterra suele haber tour de otoño, normalmente, bueno, hay varios tours al año y suele haber un kit especial, pues este kit es de los aceites específicamente que han sacado y los que estáis viendo esto en Instagram, estoy postrando las fotos en YouTube. Este kit está muy interesante, sale un 128 PB, 111 euros masiva y lo vas a poder estar comprando desde ahora, desde esta semana en septiembre ya lo han sacado hasta fin de noviembre o fin de existencias, que se va posiblemente a agotar bastante pronto. Ahora te voy a contar cómo funcionan los aceites para qué sirven y esas cosas, pero comentarte una cosa primero, cómo funciona esto de comprarlos ahora, los estamos comprando en preventa, así que durante septiembre lo puedes comprar ahora y asegurarte entonces de tenerlos porque creo que se van a agotar bastante rápido. Tan pronto lleguen a Europa a principios de octubre nos lo van a enviar, o sea que tendrás como una semanita, 10 días de retraso en la entrega, pero lo puedes pedir desde ahora. Así que voy a contar un poco, perdón, tengo aquí un montón de imágenes para ir mostrando en YouTube. Los 5 aceites que te vienen son salvia española, que es una salvia diferente y le tengo unas ganas increíbles. Y me siento súper privilegiada, porque en Estados Unidos es que ni siquiera lo han sacado así. La gente que tenía entrada para la convención lo ha podido comprar ahora, pero la gente que no tenía entrada se va a tener que estar esperando hasta marzo para poderlos comprar, de modo que fantástico poderlo tener ahora. Me voy a abrir aquí para estar viendo los comentarios en YouTube. Tenemos alguna gente conectada, así que si me quieres contar, si ya viste la convención, si esto también te emociona a ti, pues me encantará escuchar tus comentarios. Nos traen también la super menta, que es una nueva mezcla que ha hecho doTERRA y ahora también os voy a contar un poquito más de esa, en dos presentaciones, 15 mililitros y rolón, lo cual está muy interesante. Todavía no las perlitas, pero sí estos otros dos. Super menta es combinación de cuatro mentas, o sea que es una menta especial que ha desarrollado doTERRA. Luego tenemos guayacwood, que es el nombre de una madera que en las zonas de Sudamérica se conoce como palo santo, pero que no es el mismo palo santo que se conoce en otras zonas de Norteamérica o resto del mundo. Y metapower en aceite. Y os voy a contar en qué consisten las diferencias aquí con el Smart & Sassy, porque esta es una versión muy, muy mejorada. Así que vamos a ir viendo uno por uno de estos cuatro aceites, realmente cinco productos, pero dos son el mismo en dos presentaciones. Antes que nada, si quieres comprarlos, si estás en Europa y ya eres miembro de doTERRA, has recibido un email de doTERRA hace unos días que te explicaron cómo hacer para comprarlo, así que te invito a añadirlo. Lo puedes meter en tu ARP, lo puedes hacer como compra individual. Te puedes inscribir con estos también, pagando cuota de inscripción y estos aceites, si quisieras que esa fuera tu inscripción. Bueno, si todavía no eres miembro de doTERRA, voy a estar haciendo clases especiales por motivo de Club Diamante. Así que si te inscribes en doTERRA, habiendo asistido a una de estas clases que voy a estar haciendo, vas a tener un aceite de regalo. En Europa tenemos temática de iplu. En México la temática es de Citrus Bliss, igual que en Estados Unidos, pero estos aceites que voy a estar hablando en el vídeo de hoy son los de Europa. Así que aquí tenemos aquí colombiandes, que dice que ya fue a la convención virtual y ya le llegaron los productos. Me encantaría que me comentaras qué te han parecido los productos. Yo todavía los estoy esperando. Pero bueno, que si vas a tisha.tv barra clase guión club, está en el link en la bio en Instagram y también puse un post hace un par de días. Puedes anotarte para ver mis clases y entonces luego por email ya te puedo también hacer llegar más información. Bien, voy a pasar a hablar de cada uno de estos. Voy a empezar con el Metapower, que creo que es el que tiene más gancho de todos y mostraros aquí primero que nada lo que contiene. La composición en cuanto a cuáles aceites es básicamente la misma que antes. Limón, pomelo, toronja, jengibre, canela y menta. Es decir, en inglés, lemon, grapefruit, ginger, cinnamon y peppermint. El tema es que no son las mismas proporciones que antes y esto hace una diferencia monumental porque nos mostraron aquí un estudio dotado de una empresa hiper, hiper científica y llevaban cinco años preparando todo el lanzamiento de Metapower. Entonces, uno de los puntos clave del Metapower es, o sea, nuestro antiguo Smart & Sassy o Slim & Sassy estaba ayudando a mejorarte el metabolismo, reducir el azúcar en sangre y nivelarla y ayudar con lo que es el control de peso. También con celulitis y cosas así si lo aplicabas tópico, pero de forma interna también ayudándote a disminuir las ansias de comer dulces y a poder controlar mejor el peso. El tema es que ese producto era bueno, pero se podía mejorar y es precisamente lo que han hecho. Voy a mostrar aquí en pantalla en YouTube un estudio que se hizo comparando a lo largo de la franja de abajo vemos la cantidad de días y en la franja de arriba, en la vertical, estamos viendo la cantidad de acumulación de grasa en el cuerpo, o sea, adipogénesis. Y han comparado tres cosas. La primera columna es Slim & Sassy, o sea, el Smart & Sassy de antes, el de toda la vida, que llevamos, no sé, una década con él, una fórmula nueva que se les ocurrió y el Meta Power. Entonces, iniciando el punto cero, evidentemente, todo igual, ninguno de ellos hizo ningún cambio. A los 15 días estaban empezando a hacer efecto, pero la reducción más marcada de acumulación de grasas fue claramente la tercera columna, la naranja del Meta Power. Después, a los 30 días también se nota ahí, bueno, está bastante parecido, pero a los 60 días y llegando hasta cuatro meses, se nota que la fórmula que probaron así nueva no estaba haciendo ese mismo efecto y el Meta Power ha sido mucho más eficaz que el Slim & Sassy. Entonces, muy interesante ver este estudio porque hay gente que me dijo, ah, no, pero si el Meta Power es lo mismo que el Slim & Sassy. No, no lo es. Y por un lado es propiamente el aceite esencial, el aceite esencial como como tenemos para podernoslo poner tópico o poner un aceite en el agua que bebemos. Pero esa misma composición es la que luego han metido en los suplementos y en el polvo de colágeno, que me parece que son productos súper, súper interesantes. Tengo muchas ganas de que nos lleguen y esos en Europa todavía no los vamos a tener. Probablemente llegarán para la próxima convención en Europa porque ya sabemos que el tema de suplementos en Europa se toman ahí como un poco de tiempo en realmente estar llegando. Entonces, para los que estéis llegando un poco más tarde a este live, estoy hablando de los cinco productos, cuatro aceites que te están llegando con el kit de otoño, que es uno que puedes estar pidiendo desde ya en Europa. ¿Ok? Esta es una misión muy específica para Europa. Así que mis disculpas a todos los queridos mexicanos y de todos los otros países que estos todavía no los tenéis. Bien, salvia española es una salvia diferente y una cosa que me encanta que doTERRA hizo énfasis es que hay muchos tipos de salvia y si tú simplemente miras en literatura de aceites esenciales te van a decir cuidado con la salvia porque tiene algunos compuestos que pueden ser muy perjudiciales para ciertos tipos de personas en ciertas circunstancias. Pero si miras y en doTERRA podemos ir a ver siempre la composición de los diferentes aceites, o sea, un aceite individual podemos controlar las cifras del GCMS, el análisis químico que se le hace para ver el contenido y en doTERRA lo podemos ver de cada lote. De hecho, si te agarras cualquier frasco individual, este es el de Romero, vienen unos numeritos aquí en la base y tú lo puedes meter en la página de source2you.com y mirar qué contiene exactamente este lote en particular. Es algo que realmente ninguna empresa lo está haciendo así. DoTERRA tiene una transparencia total con la calidad de los productos, lo que son, lo que contienen, cómo están hechos. Entonces, salvia. Si buscas la salvia es clarea de doTERRA, que es la única que hemos tenido hasta la fecha, no tiene para nada ese compuesto perjudicial. Y la salvia española que han desarrollado, que han empezado a fabricar ahora, esa tampoco tiene ningún compuesto perjudicial. Salvia española proviene de España, como dice su nombre, cosa que me hace muchísima ilusión. Y es una que tiene mucha más potencia en cuanto a la parte cognitiva. Puede ser que hayas visto por redes, a mí me salieron incluso propagandas de otras empresas que están desarrollando unas versiones como más sintetizadas de salvia, porque son muy buenas para la memoria. Y esta pues es versión totalmente natural, pero hace un efecto muy muy especial en la parte cognitiva. Entonces, este me ha parecido buenísimo para mi madre, por supuesto, que siempre ha sido muy despistada para mí, que tengo la cabeza siempre cansada por tantas cosas que hago, ¿no? Así que la salvia española le tengo muchas ganas para tenerla en el catálogo, creo que va a ser súper súper buen producto. La puedes usar especialmente hace el efecto ese bueno para la memoria en uso aromático. Entonces es súper buena para el uso aromático y poder estar así teniendo esas ventajas. Aparte de que por supuesto es relajante y todo lo demás, ¿no? Así que bueno, de los aceites del kit de otoño que estaba mostrando, teníamos pues el Meta Power, ya lo mencioné, Spanish 6, que es la salvia española. Voy a hablar ahora del súper menta, que es una cosa que doTERRA se sacó y aquí os muestro la fotito a los de YouTube de lo que contiene la súper menta. Son cuatro variedades, han combinado peppermint, la menta piperita, bergamot mint, que es bergamota menta, esa es una cosa que es de la familia de las mentas, pero tiene un olorcillo como a bergamota, sin ser un cítrico, así que no hay problema con la parte de fotosensibilidad. Menta japonesa, que es una menta pues diferentes como más suavecita, y hierbabuena, el spearmint, que es otro súper lindo. Entonces lo que han hecho con esta combinación es muy interesante porque para empezar es una mezcla totalmente única, solo la tiene doTERRA. Para continuar tiene un contenido mucho más elevado en mentol, cerca del 70%, entonces a la gente que quiera un efecto como que muy muy refrescante, lo va a conseguir con esta combinación. Por supuesto como todas las mentas es muy digestiva, te ayuda con el aliento, te ayuda con la respiración, refresca evidentemente, y la podemos estar poniendo tanto tópica, en verano pues está genial ponerla en un spray, rociarse para refrescar el cuerpo, va bien para la respiración, como decíamos la podemos poner en un difusor, te ayuda a estar más despierto. A mí me encanta cuando tengo la cabeza cansada o algo así, pues me agarro el rolón de peppermint y me lo pongo así por las sienes. Entonces el rolón este del súper mint va a ser buenísimo para eso, para refrescar, para espabilar la mente, para ayudarte a estar más alerta a nivel mental, así que creo que eso va a venir muy bien. Y justamente de productividad mental es de lo que voy a estar hablando en la clase que empieza dentro de una hora y media, hablando de clase de esto, por lo de Club Diamante, el que no se haya notado, ahí lo tenéis, va a ser gratis, todo lo de Club Diamante es gratis y es parte pues aportación de educación a la comunidad de Odoterra y por supuesto el que se quiere inscribir va a tener aceititos de regalo. Pero bueno, volviendo a la súper menta, va a ser una cosa súper interesante y va a estar en tres presentaciones, la vamos a tener disponible en 15 mililitros, rolón y perlitas. Pero lo que nos viene con el kit este especial en Europa este otoño va a ser el rolón y el 15 mililitros. Bien, y el tercer producto, perdón, el cuarto producto del que quiero mencionar es el Guayacwood, que es un nombrecito como que difícil de pronunciar. Y no le puse la foto del Guayacwood, ok, dadme un segundo que tengo aquí todos mis apuntes para hablaros un poquito del Guayacwood. No tengo mucha información todavía de este aceite, pero es de la familia de la madera. Guayacwood, un segundito y lo pongo aquí en mi fantástico programa, ahí lo tenemos en YouTube para que lo podáis ver. La información oficial de Odoterra evidentemente es súper básica, te ayuda a enraizarte, te ayuda con las pequeñas irritaciones de la piel y te fomenta una atmósfera tranquila que te ayuda con la meditación, que te ayuda con estar más centrado. Evidentemente la puedes usar para, de nuevo, trabajo mental, productividad mental, pero también si quieres como que meditar y otras cosas. Las maderas en general tienen esa cualidad que te ayudan a como echar raíces, ¿no? Los árboles están ahí inamovibles por décadas y tienen esa cualidad de quietud, de tranquilidad, de ayudarnos a centrarnos. A mí me encantan los aceites de madera de árbol. Tenemos el cedro, por ejemplo, que nos ayuda muchísimo con eso de parar la cabeza, centrarnos. El arborbitae también nos conecta muchísimo con la parte como más espiritual y huele tan rico, bien diluido, que es muy fuerte. Y el guayacud creo que también es uno de los que hay que poner bien diluido. Me encanta también el abeto negro, perdón, picea negra, el black spruce es fabuloso para el estrés y de nuevo centrarte y tal. Entonces guayacud va a ser uno de esta familia y me apetece muchísimo probarlo también. Así que bueno, quería contaros de estos aceites que ahora en Europa los podemos pedir desde ya y el que los quiera pedir realmente, si estáis viendo el vídeo ahora os invitaría a que lo pidierais ahora porque no sé cuánto van a durar las existencias. Han dicho hasta 30 de noviembre o fin de existencias, posiblemente entrado en noviembre ya no estén. Así que en octubre cuando lleguen a Europa formalmente las vas a poder pedir y te llegan en una semanita como siempre. Si lo pides ahora se te va a demorar otra semanita larga más, tal vez dos semanas más, hasta que terminen de llegar a Europa. Pero los puedes estar pidiendo desde ya. Y combinándolo con la promoción de este mes. Entonces si estás en Europa tenemos por 150 puntos el Diplu Stick con Copaiba y con 200 puntos también el Diplu en crema y en aceite. Entonces estarías recibiendo como todo ese combo, ¿no? Si añades un poquito más de cosas. Aquí mensajitos. Joana pregunta si la salvia se va a poder tomar. ¿La salvia es clarea de doterra? Sí. ¿La salvia española? No lo sé. Es una muy buena pregunta, pero no han dicho, han hablado sobre todo. Sí, se puede tomar. Se puede tomar. La sensación de mente alerta y mente calma. Estar alerta y con la mente calmada es más eficaz cuando lo tomas de forma interna. Salvia española sí se puede ingerir pues, igual que la salvia es clarea. Y para el tema de enfoque concentración, memoria y prestación cognitiva es mejor la parte difundida. Así que ahí lo puedes combinar un poquito según quieras. El... Ok. El Meta Power dice aquí colombianes que le está ayudando con la concentración y el sueño. Y ya estuvo viendo cambios en el segundo día. No sé si te refieres a tomar el conjunto de los productos porque evidentemente los suplementos son fabulosos. Porque lo que están haciendo con el azúcar en sangre, o sea, estoy ya grabando materiales... O sea, un mes antes de que Doterra viniera con esto y que yo me enterara de este nuevo lanzamiento, estaba pensando que quiero hablar mucho más de la parte de nutrición. Estudié nutrición, soy coach de salud integrativa, esa es la parte que más adoro. Y lo tenía un poquito abandonado con este canal. He tocado suplementos, pero tampoco tanto. Y ya tengo preparado un primer vídeo, pero es que estoy preparando un pdf para descargarse hablando de dietas bajas en carbohidratos y tal. Y todavía no lo tengo listo, ¿no? Para lanzarlo. Pero el tema de tener el azúcar en sangre equilibrado es súper, súper importante para que te sientas bien y con energía a lo largo del día. Así que esto que están haciendo con el Meta Power es fantástico. Saludos a Monterrey. Y Flor Altamirano pregunta, ¿qué aceite para estimular el metabolismo? A ver, estimularlo si te refieres a tema control de peso y tal, Meta Power, sin duda. Antiguamente, pues era el Slim and Sassy, Smart and Sassy, pero como os estaba mostrando en esta otra diapositiva, si os fijáis a lo largo de los días, muy especialmente a partir de dos semanas, el efecto del Meta Power es una fórmula muy mejorada del Smart and Sassy. Estoy mostrando en YouTube, podéis ir a ver ahí en mi canal de Tisha Salud Integrativa. El Meta Power es mucho más potente. Así que, Flor, no sé en qué país estás. Si estás en Estados Unidos, va a salir directamente a la venta a partir del 1 de octubre y realmente te lo recomiendo. Si estás en otros países, puedes empezar actualmente con Smart and Sassy y también darás un efecto. Preguntas por México. Vale, si estás en México, puedes comprar el catálogo de Estados Unidos y hacértelo enviar. O sea que tienes esa opción. Y si todavía no eres miembro de Oterra, mándame un mensajito y puedes también incorporarte a través de Club Diamante. Aquí dejo el link en pantalla, tisha.tv barra clase guión club. Te puedes ahí anotar para dejarme tus datos. Por favor, solo los que no sois miembros todavía de Oterra, si queréis, bueno, podéis venir a la clase si sois miembros, pero mandadme un email. Os va a llegar un email de confirmación. Si sois miembros, avisadme porque tengo que meter la lista de asistentes en la página de Oterra para que cuente a efectos de la promoción. Y no quiero estar metiendo un montón de nombres que ya están inscritos, así que para ahorrarme ese trabajito, por favor, avisadme quiénes son miembros, ¿vale? Y eso. Supongo que esta es Verónica, que ha escrito un nombre como... Hija, si lo quieres por ser interesante, está fantástico, Verónica Martínez, pero si lo quieres para trabajar como distribuidora, ese nombre de perfil es bien difícil de deletrárselo a alguien. Pero nada, me pregunta, ¿cuándo me llegan los aceites a mi casa? Depende del país en el que estés. En Europa tarda una semanita más o menos. ¿Cuánto tiempo los puedo tener? Depende de cuál aceite. Tienen fecha de caducidad, todos ellos, escrita, que suele ser cinco años, pero algunos aceites duran perfectamente bastante más de cinco años. Si no se evaporan, no los pongas al sol. No conviene poner los aceites al sol, pero sí, si los tienes cerraditos no tienen por qué evaporarse. Así que, Verónica, si todavía no eres miembro de Oterra, mándame un mensaje. Me puedes escribir por Instagram también y con mucho gusto te ayudo. También aunque estés en otros países. Hoy he hablado de este kit específicamente porque lo tenemos ahora en Europa. Es una cosa nueva y como dije antes, normalmente en Europa nos están haciendo esperar tipo un año para que tengamos los productos nuevos. Así que ha sido súper emocionante ver que ya nos están trayendo algunos. Y esto, bueno, quería por eso contaros cómo usarlos porque me parece fantástico que lo podáis aprovechar. Y yo ya tengo pedido el kit de convención, estoy esperando que lleguen. Saludos a Venezuela. A Venezuela compráis el catálogo de Estados Unidos, así que lo tenéis fácil para que os llegue. Reemplazar el Slim & Sassy, sí, correcto, Rocío. Esa es la idea. Lo va a reemplazar porque es mucho más potente, así que es una reformulación, pero incluyendo cambio de nombre. Y sí, esperemos que llegue pronto a México. Tenéis que ver. La convención es dentro de un par de meses y no sé qué habrá previsto por ahí. Ya no quiero adelantarme porque realmente no lo sé, pero siempre las convenciones sacan cosas especiales. Bueno, os dejo porque tengo un montón de cosas entre manos. Estamos con el lanzamiento de mi curso de Empoderate Online que empieza el martes, pero hoy tengo una sesión de vista previa, digamos, para los alumnos del curso. También he invitado a alumnos de cursos anteriores a esta sesión, así que empezamos en 20 minutos, más vale que me ponga con eso. Y luego tengo la clase que os decía de Clu Diamante sobre prestación mental, que justamente estos aceites, varios de ellos ayudan con la parte de prestación mental. Así que si queréis conectar conmigo, efectos de empezar con doTERRA y tal, y aprender más de los aceites, tenéis aquí el link de Clu Diamante para anotaros para ver una de las clases gratuitas. Y los que seáis distribuidores, pues ya habéis visto mi información, pero si no, mandadme un mensaje si queréis entrar al curso, que empieza la semana que viene nuestro nuevo curso de trabajar online y va a estar buenísimo. Leti pregunta cómo comprar el catálogo de Estados Unidos desde México. Es muy fácil porque cuando tú entras en tu página vas a tener la opción de comprar productos internacionales, que son los de México, o comprar el catálogo de Estados Unidos, perdón, al revés, catálogo de México y catálogo de Estados Unidos. Bueno, tienes los dos catálogos. Lo único que comprando del catálogo de Estados Unidos lo mandan a una dirección de Estados Unidos. Entonces ahí tendrás que ver si tienes algún familiar o amigo que te pueda recibir el paquete y reenviarlo. O si no, os cuento lo que he hecho yo, porque para pedirme Metapower en Europa, por ejemplo, tengo una cuenta en MyUS, no estoy afiliada ni nada, pero si queréis un link directo creo que os puedo pasar uno con descuento o algo así para el primer mes o algo así. Y ahí sí que me dan a mí un pequeño beneficio si os anotáis. MyUS es un servicio de casilla de correos en Estados Unidos. No es súper barato, pero te permite recibir el paquete en Estados Unidos y reenviártelo. Y cuando quieres una cosa como que de Amazon o un nuevo lanzamiento de Oterra o algo así, está buenísimo. Y luego te lo reenvían y lo puedes mandar a cualquier país. Joana pregunta, ¿cuál es la clase que voy a dar en una hora? Se llama Prestación Mental, perdón, aceites esenciales para la prestación mental y cómo mejorar el rendimiento mental. Yo he trabajado como traductora durante 20 años y traducir es una cosa que te cansa la cabeza sobremanera. Entonces he estado toda mi vida buscando cómo hacer para que mi cabeza funcionara mejor. Y ese es el tema de esta clase un poquito temática. Dentro de Club Diamante tengo cuatro clases temáticas que voy a estar dando, así que podéis pasaros a verla anotándoos. Bien, Nanis comenta que para comprar en otros mercados llamar a atención al cliente. Por supuesto, el único tema es ese que si quieres comprar el catálogo de Estados Unidos tienes que tener una dirección de entrega en Estados Unidos. Ese es el único tema y luego ya te lo reenvías a tu país. Bien, tengo que irme. Gracias por conectaros. Nos vemos en próximas charlas y me encantará escuchar vuestros comentarios, los que hayáis probado ya estos aceites que se han ido apareciendo. Ya os contaré un poquito más cuando me lleguen a mí y los pueda probar. Flor pregunta cómo tomar el Smart & Sassy mientras llega a México el Metapower. Lo vas a tomar de la misma forma. Flor, no sé si eres miembro de Terra o no. Si ya eres miembro, en tu equipo te van a poder enseñar esto porque es uno de los productos que más usamos, obviamente. Y si no eres miembro, mandame un mensajito y con mucho gusto te ayudo a ponerte en marcha y buscamos cuál va a ser la mejor forma para ti según tus necesidades, que cada persona es diferente. Hasta luego YouTube y si no os habéis suscrito, pues ahí tenéis para suscribiros y no perderos futuros vídeos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.